que pasa homies bienvenidos a un nuevo vídeo ya esta cara dice que estamos a seis weeks out vamos a tener el primer entreno con 1950 calorías pero como bien saben en este título hoy no va a ser un día en mi dieta sino va a ser un día de piernas hoy vamos a estar hablando sobre mi tina número 2 de pierna es una rutina que ahorita ya estamos enfocando principalmente más que todo para la parte posterior de la pierna así que vamos a iniciar hoy con peso muerto pero piernas rígidas ya no estamos tirando el peso muerto tipo powerlifter como lo tiramos unos años atrás hoy contamos que la compañía especial de un personaje que yo sé que aman en mi canal david el bárbaro papi cómo ve este atleta pues six weeks out seco seco vamos a ver qué hay ahorita en piernas si hay algunas pequeñas correcciones que se puedan hacer darle unos tips de pronto durante la rutina y ver qué viene aparte que como ya estamos tan cerca de la competencia estamos metiéndole mucho más seguido al posing vamos a hacer una rutina de posing que ya hicimos una después del entrenamiento de espalda pero no nos funcionó tan bien porque venía con mucha fatiga a nivel de los trapecios y digamos que no estaba viendo la espalda todo lo que podía porque digamos se retraía las escápulas creo que va a ser una rutina de esas de posing más chimba entonces si nos queda tiempo al final le mostramos que vamos a la primera serie aquí vamos a tener un nuevo juego de la banda vamos a tener un nuevo juego de la banda Vamos a la primer serie Aquí vamos a tener que hacer parciales En cada serie Ya vamos a rematar un poquito al final Vamos a intentar hacerlo ya con la técnica De David Que es sacando un poquito más la cadera hacia atrás Por así decirlo Sacando Esto es otro visaje Así Es increíble Pero solamente hacer ese pequeño ajuste De la espalda De no pegarla como yo solía hacerlo antes Bueno, puede pegarla también El rollo de esta parte de la cadera La cadera Facilita Que usted tiene la producción escapular Y hacer como un pequeño arco lumbar Le facilita bastante mantener la posición Hay una pregunta muy chévere Que en estos días me dejaron Y quiero que usted la responda ¿Por qué hacer como primeros ejercicios aductores? Hay una corriente En la cual se da Que al hacer ciertos ejercicios preparatorios Como por ejemplo Estos aductores Lo que hacen es mejorar La capacidad de trabajo que tienen Para ejercicios compuestos Que sean de triple flexión Sentadillas Las RISI Va a potenciar el rendimiento Pues aparte Se le da más trabajo también Al adopter Digamos un trabajo principal Para empezar con la rutina con esto Pues esto podría Beneficiar mucho A la hora de querer Dar la impresión visual De una pierna más ancha Viendo las de frente Ejercicio que no meto Hace mucho tiempo Ni lo muestro por acá Por el canal Vamos a hacer peso muerto Piernas rígidas Con barra Aquí lo que vamos a meter En el día de hoy Es un top set Vamos a trabajar más o menos Entre 7 8 repeticiones Y vamos a hacer 2 back off Pero estos back off Van a ir a más repeticiones Con un poco menos de peso A un rear Más cerquita Al fallo Vamos a checar técnica Acá también con Dave A ver qué cositas Hay para corregir Porque Sinceramente Es un ejercicio Que creo que me he desadaptado Un poco Porque tiraba peso muerto Convencional Aquí ya va más enfocado Para los isquios Y es el foco Que le queremos dar Principalmente hoy Conversaciones About the goals And the goal That I'm sitting on All I hear is low Balling digits If I listen to No need to counter If it's disrespect Swam with shots On how to bite my way I'll fish your nets Una cosa es pegarse estos entrenos Uno Con calorías Medianas Con un déficit chiquito Calorías de volumen Que uno cuando las tiene A veces ni las aprovecha Y otra muy diferente A 6 semanas de una prep Con 1900 calorías En el sistema Eso es más que Todo moral Y ya Visión de túnel Como llaman Vamos al siguiente ejercicio Ya terminamos Steve Leg Se hicieron las correcciones Acá de Dave Al parecer Todo bien ese ¿No? Sí Todo bien Todo correcto Seguir jalando A ese reel Cercano Al fallo Lo único De pronto Si se me quedó Una que otra serie De pronto Que me había podido Un poquito más intenso Entiéndanme Que estoy Prácticamente El strap Que le está También dando Muchas vueltas Al strap Ah Eso también La embarré Se repala El strap Sobre el strap Tengan en cuenta También que Volverse una calavera Humana No es nada Óptimo Para los entrenamientos Sí Con los ejercicios Tan demandantes A nivel energético De todo el sistema Este siento que Sigue siendo pesado Este ejercicio Golpea demasiado Al no ser un peso muerto Convencional Igual Yo le digo que también Es más enfocado Para rangos de fuerza Tipo power building Power lifting El convencional Toda la vida ¿No? Un peso muerto De este tipo Va más tirándolo A la parte estética Entonces es una gran diferencia Y en esa parte Bueno muchachos Vamos a Siguiente ejercicio Importante Que sería La prensa Vamos a meter lo mismo Misma dinámica Top set Dos back off Y nos vimos a Fuego Fuego Misma Estamos en la mitad del punto inflexión que yo llamo de mi rutina de pierna que es este ejercicio que es muy demandante y son unas búlgaras. Los que han estado siguiendo toda esta serie de videos de preparación en este año, soy uno de los porcentajes más bajitos que he estado en toda mi vida. Esto comienza a ser las cosas difícil, sobre todo mantener la misma intensidad en los entrenamientos, pero es ahí donde uno se tiene que meter en la cabeza. El resultado depende de cómo afrontemos las sesiones de entrenamiento. Hay que seguir aguantando, hay que seguir tirando pesado en lo posible, tratar de mantener la fuerza que ya se tiene. Esto va a ser una de las claves fundamentales de ustedes, retener la mayor cantidad de masa muscular posible. ¿Cómo ve las próximas semanas de preparación versus la preparación pasada? La condición que teníamos el año pasado con respecto a esta. Pues la verdad es que fue con el tiempo que se hizo la pasada, se le dio lo mejor en el mismo contesto, pero en esta como tuvo más tiempo y todo el rollo, es que ya superó eso hace como, ok, como unas seis semanas. Creo que más de mes y medio. Yo lo superó y un poco de penas, se supo ver las venas nuevas, nuevos cortes, nuevas líneas, masa muscular en la espalda, que es donde faltaba muchísimo. La tenemos ahora, pero también ha jugado una parte importante en la parte del boxing, que ya no tenemos que matarnos tanto en sacar dorsales, ya los dorsales están, ya salen muy natural, muy natural, muy natural. Ya salen muy natural y facilitó muchísimo esta vez el boxing y está fluyendo muchísimo más. Buenas sensaciones muchachos. A terminar este entreno vamos a terminar de rematar los cuádriceps. Hasta ahora estamos en el microciclo 1, o sea, me quedan todavía casi que 5 micros para seguir remantando las piernas. Realmente la intensidad de los entrenamientos irá subiendo a por de vayan pasando las semanas. Vamos a dejar las un poquito arrir 1, pero con mucha intensidad. al fin acabamos esta rutina, muchachos. No sé cómo voy a hacer el posing, pero sí que tengo que terminar este último ejercicio. Escogimos esta máquina, por qué no la otra que está acostada. Esta máquina, el curl sentado, es superior a nivel de hipertrofia que el curl acostado. Puede ser por parte de mayor estiramiento en esta posición, entonces es como un indicio. Sin embargo, no se debe dejar solamente esta y dejar por completo la otra, sino utilizar ambas, ya que en la variedad de estímulo también está una mejora de la hipertrofia y una mejora del loop del músculo. Eso es lo que queremos hipertrofia. No sé si recuerdan que en la otra rutina de piernas que habíamos subido anteriormente, trabajamos la otra, por eso hoy estamos intercambiándola. Así que vamos a terminar esto y nos fuimos a posar. Esto es un video más a 6 weeks out. Finalizamos ese entreno de pierna. Espero que les haya servido muchísimo este videoblog informativo. Acá junto con David, el bárbaro in the house, nos vamos a meter acá un posing. Gracias como siempre por llegar hasta esta parte del video. Recuerden estar conectados ahí en todas estas series de preparación. Hoy los dejo con un poquito de la práctica de posing que vamos a hacer. Recuerden que si son nuevos, suscribirse, dejen un comentario como les pareció y buenas energías como siempre. Gracias. 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 Gracias.